Vamos a calcular la rentabilidad económica y financiera de esta empresa, pero antes vamos a ordenarla. Vamos a ordenarla. Por un lado tienes el activo, ¿no? Y por otro lado tienes el pasivo. Pero lo que yo le llamo pasivo son dos cosas. Patrimonio neto y pasivo. ¿Vale? Pero como yo soy muy viejo, cuando yo lo di, pues era todo pasivo. ¿Vale? A ver qué cuenta es. Capital es patrimonio neto. ¿Vale? Dinero que tú has invertido para montar la empresa. Los ingresos de explotación no se consideran. Las reservas es patrimonio neto. No se considera porque es para luego calcular la... 130 para calcular la... El beneficio, tanto de impuestos y tasas. ¿Vale? El bait. Casto de explotación tampoco. Fondos ajenos. ¿Qué son los fondos ajenos? ¿A qué le llaman al pasivo? No me preguntes por qué. Que te lo voy a explicar ya. Fondos ajenos. 220. Vamos a ver. Tú para montar tu empresa necesitas fondos propios, que es el patrimonio neto, y la financiación son los fondos ajenos. ¿Quién te financia a ti? El banco que te concede un crédito, tus proveedores que no te cobran hasta que pasa un mes, dos meses o tres meses, etc. Pues a eso lo han llamado aquí en este problema fondos ajenos. En cada comunidad suelen tener... O sea, el que hace los exámenes de selectividad tiene su propia manera de llamar a las cuentas. Entonces nosotros los vamos de Andalucía y a ver si tenemos suerte. Pero esto es de otra comunidad, porque yo no lo he visto nunca. Fondos ajenos. Intereses de deuda, eso es para luego, para calcular rentabilidad económica y financiera, la tablita que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Eso sería gasto financiero? Sí. Eso es. Gasto financiero. Gasto financiero es el dinero que tienes que pagar por lo que... por una, por ejemplo, una hipoteca que tienes, del local. Pues pone algo. El activo es. Pues tienes el activo corriente y el no corriente. Primero pongo el no corriente. Tú dirás, ¿por qué? Porque me da la gana. No, porque el no corriente es, pues los locales que tienes, la maquinaria, los elementos de transporte, los ordenadores, etcétera, etcétera. Y el corriente... son 200. Se supone, se supone... que tienen que dar los dos lo mismo. Muy bien. Ya lo he copiado mal. Ah, no, que lo he puesto mal aquí. 300. Se supone que el activo y el pasivo tienen que sumar lo mismo. 500. 0, 38, 2, 10. 500. Entonces, esto va bien. ¿Vale? Pero ten en cuenta que aquí te dan las cuentas, venga y lo que sea. Te dan venga y lo que sea. Y tú tienes que distinguir entre las que son, para comprobar que está bien la empresa, el activo y el pasivo. Que son... Esta. 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 Esta y esta. Y tienes que distinguirla de las que son para hacer la rentabilidad económica y financiera. Que son esta, esta, esta y esta. De todas formas, los ejercicios que yo he visto, esto no te obligan a hacerlo. ¿Vale? Pero lo estoy haciendo yo, porque me gusta. Para que tengas que el activo y cualquier pasivo, lo que es cada cosa. ¿Vale? Por si te lo ponen en un examen, para que distingues y sepas lo que tienes que coger y lo que no tienes que coger. Y ahora viene la tablita. La tablita va a calcular la rentabilidad económica y financiera. ¿Y qué pone? Ingresos financieros. Digo ingresos financieros. Ingresos de explotación. Y gastos de explotación. Los ingresos van a ser positivos. El dinero que te dan. Y los gastos son negativos. ¿Vale? Y eso te lo dan aquí. Para eso no tiene problema. Ingresos de explotación. 250. Pues 250. Gastos de explotación. 150. 150. ¿Cómo lo tiene que restar? Te da un resultado que se llama beneficio de explotación. No. ¿Cómo lo llamas tú? Beneficio antes de intereses e impuestos. Beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Qué hago con eso? Pues sería 100, ¿no? Si hago la cuenta me da 100. ¿Sí o no? Ahora, ¿tú cómo lo llamas? Byte, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Vale? Viene del inglés. Beneficio anterior a impuestos, interés, and taxes. Ya no sé si taxes se refiere a impuestos e i a interés. El caso es que viene del inglés. ¿Vale? Y es lo que tú ganas, pero de lo que tú ganas tienes que tener en cuenta que tienes que pagar los intereses al banco y los impuestos a Hacienda. O sea, que el banco y la Hacienda son los malotes. ¿Vale? Y te van a quitar dinero. Tú, si no, si estuvieras negro, pues te quedaré con ese y ya está. Pero como no estamos negros, estamos blancos, pues tenemos que hacerlo bien. Luego, tienes que meter, ¿qué tienes que meter? Los ingresos financieros. ¿Por qué puedes tener tu ingreso financiero en tu empresa? Pues porque te vaya muy bien y tú digas, pues voy a meter 10.000 euros a plazo fija. Y eso te de cada año, pues te da un dinero, pues ese dinero te viene muy bien. ¿O no? A mí me viene de escándalo. Y luego, los gastos financieros son los intereses. Pues tú tienes una hipoteca, pues tienes que ir pagando todos los años. Fíjate que esto no tiene nada que ver con estos ingresos y estos gastos no tienen nada que ver con lo que es el funcionamiento de la empresa. Entonces, toda la empresa, si es vender zapatos, compra zapatos, que serían gastos, y vender zapatos que son ingresos. Y ya está. Pero el banco no tiene nada que ver, te lo separan. O sea, el banco es otra cosa. Y tú el dinero que tienes lo puedes invertir, o lo puedes pedir al banco, y eso te lo calculamos aparte. ¿Vale? Ahora hay que tener en cuenta, para calcular la rentabilidad, si dedico mucho dinero al banco, dedico poco dinero al banco. Si tengo mucho dinero en el banco, tengo poco. O si tengo inversiones, o si tengo bajas en medio de inversiones. Por eso se pone aparte. Entonces aquí te lo dan. Ya hemos usado esta, esta, estos serían los intereses de deuda. Ingresos no tiene, y tienes dos de intereses de deuda. ¿Vale? Que eso es menos dos. ¿Y qué hace con eso? Resultado financiero, por aquí. Resultado financiero es, pues el dinero que tiene en el banco, si has perdido, has ganado dinero. Bueno, aquí pierde dos euros. ¿Vale? O sea, que gana 100 euros por la explotación, 100 euros, 100.000 euros, lo que tú quieras. Y pierde dos por tener dinero en el banco, ¿vale? Porque tienes una hipoteca, porque tienes lo que sea. Y sumando esos dos, por aquí. Bye. Beneficio. Antes de impuesto. Bye. Beneficio antes de impuesto. Pero sería, has ganado 100 y has perdido dinero en el banco, sería 98. ¿Vale? Estoy bien. Y ahora, llegas a Hacienda y te pegas a Shaz. ¿Vale? Aquí solo tienes que restar. Aquí se llaman impuestos. En España se llama el impuesto de sociedades. ¿Vale? Que graba, graba, cobra a todas las sociedades. A mí también. Sí, lo mismo es. Que aquí te lo dan, o te pueden dar un porcentaje, lo tienes que calcular tú. Pero aquí te lo dan. Son 28. Y siempre lo tienes que pagar. Entonces, lo que realmente ganas tú, después de que te quitan el dinero. Te quitan todo lo que te tienen que quitar. Tú te quedas con 70. De todo lo que has hecho tú. Que ve como te robas, ¿eh? Decían que tenías 70 que tiene ahora. Para que luego se lo gasten en viaje. No es por criticar, pero... No, es que la mayoría somos buenos. Digo, hombre. Somos buenos, pero llevamos tres semanas que es que no paramos. Llevamos tres semanas... No, no, aquí nadie sabe nada. Aquí todo es... Pantoja no sabe nada. La Infanta no sabe nada. Fernanda Saguirre no sabe nada. Aquí nadie sabe nada. Allí imputaron ya, o sea... ¿Cómo se llama el juez? ¿Juez Rú? No sé. O sea, que ya aparece el PP, no como... No uno del PP, sino el PP como responsable. O sea, que está... El partido está imputado. Ya no es que tú digas que uno, no. Es que es algo que hacéis normalmente. Pero todos los partidos, ¿verdad? No lo sé. Pero el problema es la presunción de inocencia. Ya, pero eso pasa. Un fío de ahí no pasa nada, pero... Y nos pasa a nosotros... Estoy imputado, estoy en Suiza, estoy por ahí, no pasa nada. Como nos pasa a nosotros, nos hacen raca. Pero pero todo es que en Valencia nos siguen votando. Sí, sí. Ya, el problema somos nosotros, nos siguen votando. Sigue haciendo bien. En un país normal... Dice España no es normal. En un país normal, esa gente estaría en la cárcel. Y ya está. Vamos a ver. Y ahora viene lo bonito. Ahora, ya me lo he cargado. Tú lo tienes copiado, ¿no? No, bueno, el adquiriente 500, no lo he copiado. ¿Lo ha copiado? No. La madre ya te paría. Pues tienes que copiar todo. Porque ahora vamos a calcular rentabilidad económica. Que es... Beneficio antes de interés e impuesto partido... El... El... El activo total. ¿Estás segura? Pues sí. ¿Cuánto daba? Ya no te acuerdas. Ahora hay que calcularlo otra vez. Entonces sería... Ahí es... Es 100. 100 entre 500. Entre 500. Si me he dado el activo y el pasivo, 500. ¿Todo se utiliza por sí o no? Sí. A ver. Es un porcentaje. A mí no me gusta. Yo pongo 0,2. Y digo, esto es un 0,2, un 20%. ¿Vale? Lo pongo aquí por 100, por lo mismo. Por 100. Y da un 20%. Esa es la rentabilidad económica. Eso quiere decir que por cada euro que tú inviertes, ganas 20 céntimos. Por cada 100 céntimos que inviertes, ganas 20. ¿Vale? Está bien, ¿no? Si tú lo metes... A ver, tú tienes dinero. ¿Tú qué harías? El banco a lo mejor te da un 4%, un 5% a plazo fía. ¿Te interesa o te interesa más montar una empresa? Pues te interesa más montar una empresa. Vas a ganar más dinero. A ver, si esto te da un 3%, pues lo meto en el banco para que voy a invertir dinero en una empresa. Así no me va a dar más beneficio. Tontería. Y luego está la rentabilidad financiera, que es el beneficio neto, partido los fondos propios. ¿Lo tienes así o no? ¿Paprimonio neto? ¿Paprimonio neto? Sí. ¿Es lo mismo? No sé cómo ponerlo. Aquí el tío ha puesto... Fondos propios, patrimonio neto. Pene. Pene que me suena mejor. Beneficio neto, 70. Patrimonio neto. Lo hemos calculado antes y dijimos que era el capital más la reserva. ¿No? Que da... Doscientos doscientos. Y esto es un 25%. ¿Vale? Pues esto es el dinero que te da lo que tú has invertido. Tú has invertido doscientos doscientos. Dinero tuyo, tuyo propio. Tu capital y tu reserva son doscientos doscientos. Y eso te da setenta euros. Significa que por cada euro que tú has puesto al empezar la empresa, has ganado veinticinco céntimos. Eso está muy bien. ¿Qué diferencia hay? Que esto lo compara con el activo y no tiene en cuenta ni los gastos ni los impuestos. Esto es para saber más bien cómo va la empresa, pero de cara afuera. Si vas ingresando más, ¿qué pierdes? ¿Vale? Y esto es para los accionistas. Los accionistas han invertido una cantidad de dinero y quieren saber cuánto le está rindiéndose dinero. Entonces, quito los intereses, quito los impuestos y digo, pues, para los accionistas le digo, mira, hemos ganado un 25% más de lo que tenían al principio. Los gastos son negativos. ¿Qué pasa? Siempre hay. Tú fíjate en la estructura. Primero es cómo va la empresa por fuera. Lo que vende y lo que compra. Eso te da cien euros. Luego le quitas. Si el banco te da algo, claro que te dé. Se lo pone y si te quita los intereses de los, ya te digo, de la hipoteca del local o lo que sea, lo quita. Y luego llega Hacienda que te da la hachaza. Esos son los impuestos que los tienen que restar. ¿Vale? Y luego tienes que hacer. Claro, tienes que tener en cuenta de estas cuentas cuál es el activo y cuál es el pasivo. Y te la dan mezclar. En otros no, pero normalmente te la dan mezclar. En otros no, en otros más fácil. Te lo dan del tirón todo activo, pasivo, bla, bla. Pero este lo he hecho porque es más difícil. Te lo dan mezclado.